Ven y aprende conmigo vocabulario sobre las vacaciones. Algunas formas que puedes... Algunas formas por las que puedes viajar. En avión, en carro, en autobús. Rentar o alquilar un carro. Comprar pasajes de avión, autobús. Algunos lugares en donde te puedes quedar. El hotel, el hostal. Alquilar un Airbnb. Alquilar un apartamento. Algunas frases útiles. Hice una reserva. Mi cuarto es el número. Mi cuarto es doble. Mi habitación es para dos personas. Otras frases. ¿A dónde vas a pasar tus vacaciones? Esta semana no trabajo. Estoy de vacaciones. Voy a viajar al Caribe. Me voy de excursión a la montaña. El año pasado viajé en mis vacaciones. Bueno, espero que hayan aprendido y no se olviden de seguirme para más contenido para aprender español. Adiós.